...capital. Bienvenido, Eduardo. Buena tarde. Adán, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con el auditorio. Muy interesados, obviamente, en este tema tan complejo que estamos viviendo todos. Pues es ya sabido, ¿no? Lluvia en la capital del país y en alguna zona tendrá que inundarse. O sea, pareciera de risa, ¿no? Tendrá que inundarse cada que llueve o encharcarse severamente mínimo. Así es. Creo que es importante recordar que lo que hemos estado viviendo en el curso de este año es un fenómeno dual, complejo. Primero que nada, los meses iniciales del año, como todos tuvimos la certeza de ver, vivimos un escenario de sequía muy fuerte que motivó una serie de cortes y racionamientos a los habitantes del Valle de México. 14 municipios del Estado de México y 13 alcaldías de la ciudad sufrieron un suministro reducido de agua y creo que todos los que vivimos en esta zona vivimos unas condiciones muy complejas de alrededor de la sequía. En este momento estamos ingresando, es el periodo donde empieza la temporada de lluvias y de inmediato empezamos a sentir los efectos de las inundaciones. Bien lo comentabas, tradicionalmente, año con año, de hecho, cada vez más estamos viendo los efectos de estas inundaciones en muchos sentidos, tanto las sequías como las inundaciones derivados por los efectos del cambio climático. En este momento existe esta dualidad. La sequía no ha terminado, por cierto, hay que señalarlo. El hecho de que haya llovido de manera fuerte en días pasados, inclusive ayer y puede ser que hoy mismo y en días siguientes, no significa que la crisis de la sequía haya terminado. El sistema de presas del sistema Kutzamala tiene baja capacidad de almacenamiento todavía y esto está generando cortes y racionamientos, como decía anteriormente. Incluso la Comisión Nacional del Agua anunció que debido al mantenimiento para este sistema a mediados de junio va a haber otra reducción en el suministro. Por lo que hace a las lluvias que estamos enfrentando en estos días y que ustedes están informando debidamente, hay varios fenómenos alrededor de esto. Primero que nada, una falta de planeación y de prevención. La infraestructura de la ciudad y el Valle de México no tiene la capacidad suficiente. Es una infraestructura, una red primaria, secundaria, antigua. Y cada vez que llueve, en periodos más cortos, con mayor intensidad, existen problemas de esta infraestructura para sacar el agua de la ciudad o de la zona metropolitana. Y por ello hemos estado viendo los efectos como los que vimos ayer. También es importante comentar que el problema de la basura está muy relacionado con estas inundaciones. Porque al taparse las alcantarillas, las coladeras por la basura, se hace todavía más complejo para la infraestructura poder desalojar el agua. Así que aquí también hay que señalar que hay una responsabilidad y una parte de la solución deriva de los ciudadanos de no estar tirando basura en vías públicas, en los drenajes, porque esto contribuye a incrementar el problema. Oye, Eduardo, ¿qué tanto trabajan la Ciudad de México y otras ciudades de nuestro país con drenajes combinados, es decir, sanitarios y pluviales al mismo tiempo? ¿Hay drenajes dedicados específicamente a lo pluvial? Bueno, es uno de los grandes retos este que mencionas. Creo que cuando decía yo que la infraestructura tiene muchos años de antigüedad y requiere no solo mantenimiento, porque tiene muchas deficiencias en el mantenimiento, como lo podemos ver a través de las fugas, esta capacidad de desalojo requiere mucha atención. Y en este sentido, una de las soluciones que deben de plantearse hacia adelante en la Ciudad de México y en los distintos centros urbanos es tener drenajes diferenciados que desalojen o que administren el agua pluvial, por un lado, y por otro lado, el agua residual que ya fue utilizada para distintos usos. Se requieren grandes inversiones para esto, es importante comentarlo, y en muchos sentidos, en general, el país no tiene sistemas o infraestructura, capacidad de infraestructura adecuada para administrar de esta manera todo el agua que cae del cielo en esta temporada de lluvias y, por supuesto, todo el agua que estamos usando en distintos usos domésticos y para usos productivos, industriales en el campo, aún en el espectro de las ciudades. Creo que es algo en lo que se debe de avanzar mucho, se debe de invertir y es sumamente necesario. Eduardo, entonces, tendríamos que seguir conviviendo con inundaciones, lamentablemente, causando daños materiales importantes y, lo peor, incluso cobrando vidas. Las inundaciones desafortunadamente afectan el patrimonio de los ciudadanos, afectan la infraestructura pública y urbana, y sí, efectivamente, en casos extremos puede tener costo en vidas humanas. Es por ello que necesitamos tomar decisiones orientadas a estos fines, mejorar la infraestructura, invertir los recursos suficientes públicos y privados, y mejorar la planeación, porque muchos de los efectos de las inundaciones, como decía al inicio de la participación, tiene que ver con los efectos del cambio climático, que año con año se están viendo cada vez más fuertes y evidentes. Vivimos en tiempos de incertidumbre climática y es muy probable que estas inundaciones se vayan volviendo cada vez más complejas. Por eso necesitamos no solo inversiones, sino políticas adecuadas con una visión de largo plazo, infraestructura, como la que bien mencionabas, de drenaje, que separe las aguas de lluvias con las aguas residuales, y que con ello podamos tener mejores sistemas preventivos para administrar estos fenómenos tan complejos que estamos viviendo, particularmente en el Valle de México. Como sabemos, la ciudad y el valle en sí mismo están sentados sobre el lecho de un lago. El agua siempre regresa a su curso y a su cauce y esto evidentemente va a estar siendo repetido todos los años. Entonces necesitamos tener mejores esquemas de planeación, de prevención y también es importante señalar que las inundaciones se multiplican en sus efectos por la deforestación. En las partes altas de la ciudad, al deforestar, al generar un fenómeno de la erosión de los suelos, en lugar de infiltrarse las aguas, corren aguas abajo hacia la ciudad, lo cual hace todavía más complejo este fenómeno. Por tanto, tenemos que invertir y tomar acciones relacionadas con la conservación de los bosques y las áreas naturales, también como una solución específica para atender este problema. Pues Eduardo Vázquez, director ejecutivo de Agua Capital, te agradecemos mucho esta participación con Meganoticias TBC. Adán, al contrario, gracias a ti al auditorio y siempre, por cierto, haciendo un llamado a la ciudadanía de usar de manera responsable el recurso hídrico en estos tiempos de sequía, aún aparejado a los tiempos de las inundaciones y no tirar basura en el drenaje que tantos problemas nos causa a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Y bueno, mire, el grave problema de los sistemas de drenaje también impacta a Zacatecas. Veamos.